muy buenos días amigos amigo el chato en un video mas para el canal muy buenos días tengan todos antes de empezar le doy gracias a dios por permitirme estar aqui en este lugar pues miren aqui ya ya voy entrando aqui donde donde vengo por una revancha por una revancha de un agua de una carpa grande que se me escapó la vez pasada y pues nada le vengo a tirar nuevamente a las carpas ahorita por aqui ya voy llegando aqui al lugar miren son las 5.20 5.30 de la mañana y pues ya estamos por aqui en el lugar vengo a darle quiero sacar esa carpa y este pues nada ahorita pues miren esta un poco oscuro pero igual pues si se alcanza a mirar un poco aqui tengo ya mi nuevo equipo miren aqui tengo mi nuevo equipo de pesca para la carpa ahi tengo mi mochila con los accesorios adentro mi cubeta para lo que es la masa y mi nuevo mochila para las cañas por ahi esta miren aqui esta mi nuevo equipo ah gracias a dios pues ya tengo un nuevo equipo para para ir a la de pesca a donde a donde sea ah pues nada solamente me falta tengo el 80% solamente me falta el 20% que pues vienen siendo las cañas son un poquito mas caras pero igual pues ah poco a poco las vamos adquiriendo sale mis amigos pues ahorita voy a empezar a preparar ya mis cosas voy a empezar a hacer la masa y y les muestro sale ahi estamos mis compas su amigo el chato pues bien mis amigos pues miren estos son los ingredientes que voy a usar el dia de hoy esta mañana aqui esta miren avena la harina de maiz hoy voy a utilizar esta este es no es amarilla es blanca pero igual este igual funciona y hoy esta vez voy a usar esto miren voy a usar plátano y el saborizante gelatina de fresa ahi esta ahi esta son ingredientes basicos que los pueden adquirir en cualquier tienda en cualquier supermercado ahi esta miren avena harina de maiz y esta vez voy a utilizar este vaciamos el jugo el maiz lo mismo que vamos a estar usando de carnada el elote y pues bueno aqui esta no es mentira vamos a vamos a echarle un plátano ahi esta miren el plátano ahorita nomas vamos a mixtear y vamos a usar un poquito de de gelatina sale ahi esta miren ahi esta la gelatina nueva masa nueva nuevos ingredientes bueno el plátano y la gelatina nuevos ingredientes esperemos si nos funcione y que tengamos algunas capturas sale mis compas pues ahorita igual ya vamos a empezar a mixtear otra vez poquito y este a empezar a preparar mis cañas sale miren aqui tengo mis cañas aqui tengo mis cañas mis amigos miren te les muestro miren estos son mis tubos yo uso estos tubos para poner mis cañas miren mi nuevo estuche mi nuevo estuche para poner lo que viene siendo los Hyrit miren ahí ya están listos sale ahorita vamos a ver a ver cual vamos a usar parece que ahí quedo ya una vez más les voy a mostrar como se como se pone el maíz en la aguja como se encarna por ahí andan saltando las carpas ya tienen hambre esperemos y tengamos una muy buena suerte y ahorita temprano y para poner seguro ahí quedó miren ya nomás regresamos un poco el maíz y ahí está miren así queda sale pues vamos a ponerle la masa y esperemos tener esa captura vengo a darle la revancha a esa carpa que se me escapó la vez pasada ahí quedo ya miren ya nada más clavamos poquito el anzuelo en la masa para que para que al momento del lance no se nos enrede sale mis amigos y así es como queda miren así es como queda el high read encarnado ahí en la en la bolita de masa pues bueno ahorita voy a preparar la otra mis compas mis amigos y a lanzar ahí estamos mis compas pues ya solamente esperamos el pique mis amigos ahorita ya ya sonó una campanita pero no se ha querido enganchar ahí andan saltando vamos a esperar el pique el buen pique a ver si logramos tener algunas capturas miren amigo miren miren se sultó mis amigos se me sultó estaba enorme era el monstruo hay que preparar nuevamente miren miren mis amigos ¡Ay, Jimmy! 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 Ya es tarde! Ya es tarde. Pero... ... 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